Y para Manuel Levera García, Humberto Marcheta, amigas, siempre arriba Quisiera ser tu ganchito, quisiera ser tu ganchito El ganchito de tu pelo, el ganchito de tu pelo Estar siempre colgadito, estar siempre colgadito Siempre, siempre tu pelito, siempre, siempre tu pelito Por las noches voy a verte, por las noches voy a verte A tocarte corazón, a tocarte corazón Si me siente tu mamita, si me siente tu mamita Pues dile que es un reto, pues dile que es un reto Y para mi gente, de representación de Stéper Buenas, diólogo, peña, román En que hora, gózalo, gózalo Por las noches voy a verte, por las noches voy a verte A tocarte corazón, a tocarte corazón Si me siente tu mamita, si me siente tu mamita Pues dile que es un reto, pues dile que es un reto La foto que yo te he dado La foto que yo te he dado Guardala siempre en tu pecho Guardala siempre en tu pecho Si un día nos separamos Si un día nos separamos Recuerde lo que hemos hecho Recuerde lo que hemos hecho Chorita, si tú me quieres Hoy mismo te voy a llevar A la iglesia de mi pueblo Para podernos casar Chorita, si tú me quieres A frías te voy a llevar A la iglesia de mi pueblo Para podernos casar Y para Luis Alberto López Chumacero En que hora, gózalo, gózalo Chorita, si tú me quieres Hoy mismo te voy a llevar A la iglesia de mi pueblo Para podernos casar Chorita, si tú me quieres A frías te voy a llevar A la iglesia de mi pueblo Para podernos casar